...que nos han roto el corazón, eso se llama Te Extrañaré, y más o menos dice así. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Que te vaya bien, donde quiera que estés, es lo que mi corazón quiere para ti. Extrañaré tus ojos, extrañaré tu voz, esa esquina donde nos curábamos amor Extrañaré tus ojos, extrañaré tu voz, esa esquina donde nos curábamos amor Esa esquina donde nos curábamos amor ¡Suscríbete al canal!